Hola chicas, vamos a hacer hoy día un apunte de figura humana, que es lo que yo les pido siempre que empezamos la clase. Y yo no sé si de alguna manera no me he podido expresar correctamente o no me han entendido bien, pero este es un apunte rápido y que va claramente de lo particular a lo general, o sea, al revés, de lo general a lo particular, de lo general, o sea, ustedes tienen que poder situar la figura. Les puse una figura de pie que es más o menos complicada y lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta situación es que este es un apunte rápido, rápido, que se va a corregir, se va a corregir muchísimo, no necesita salir perfecto. ¿Por qué? Porque esto solamente es para ver cómo yo meto la figura en mi cuadro. Aquí tengo un pie, aquí tengo un pie, el otro pie lo tengo acá, aquí tengo la figura, aquí tengo el moño y aquí sobre el moño yo tengo la mano. Ahora miro, ¿qué es lo que hice? Situé mi figura, ¿cierto? La cara está más atrás del pie, o sea, esto claramente no es así como yo no había hecho en un principio. La cara está más atrás. La cara no se ve la parte delantera del cuello. ¿Por qué? Porque tengo aquí un brazo. Esta es mi segunda mirada, ¿cierto? La primera me sirvió para medianamente situar y ahora ya estoy en la segunda mirada. ¿Qué es importante en esto? Esto tiene que ser rápido y tiene que ser esquemático porque ustedes no siempre van a poder pintar figura humana en una situación cómoda o rápida, sino que van a tratar de pintar la figura que ustedes ven y que quieren pintar muchas veces de una persona que esté no gozando para ustedes, sino que sencillamente les gustó, quisieron sacar provecho y les interesó pintar, ¿cierto? y voy por la espalda. Voy por la espalda. El hombro a este lado está más alto que la parte trasera de la espalda. Así. Tengo un leve quiebre, un leve quiebre de espalda. Aquí. La sombra, el glúteo, esto pasa por aquí. Estoy alargando mucho el torso. Esto es mucho más corto. Borro. Porta. De nuevo. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a confiar en lo que ven. En lo que ven. No tanta medida en este primer intento, chicas. No tanta medida. bien. La mano. La mano. La mano está muy arriba. Esta mano va más acá. Y la mano en relación al glúteo. Esto tiene una diagonal hacia acá. Esto después sale hacia acá. Y el segundo pie sale hacia acá. Esto viene hacia acá. Ahí. Ya. Se reconoce, ¿no es cierto? Se reconoce en relación a lo que yo tengo ahí. Y la mano. La mano empuñada hacia arriba. La mano. Bien. Aquí tengo la oreja. No necesito, no necesito el pelo velnado hacia arriba. No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un esquema. Un esquema para ver cómo cabe mi... mi figura dentro del papel. La estoy reconociendo. Estoy empezando a entender cómo es ella. Cómo este hombro sobresale por aquí con el brazo. Y acá. Yo doblo mi brazo hacia adentro. Y afirmo mi mano. Afirmo mi mano. En la cadera. Esto, ¿qué me interesa? Más o menos la forma de la mano. Más o menos. O sea, aquí yo tengo que entender que el brazo entra a la mano. Que se produce un quiebre aquí. Otro aquí. Y entra aquí. Esto es lo que me interesa como primer acercamiento. Esto es muy ancho acá porque agarro el hombro que lo subo, además, de parte de la axila. Es una pose súper rara. Y esto está en oscuro. ¿Cierto? Oscuro. Empujo y acomodo con el agua. La parte de atrás es más oscura. Esta redondez que yo puse aquí no va. Esto va súper recto. Aquí va una luz. Esta pierna sobresale a todo el resto. O sea, yo aquí tengo el tobillo. Aquí tengo el tobillo. Aquí tengo el tobillo. La pierna. El pie. La otra pierna. Aquí tengo el tobillo. La otra pierna. Aquí. la rodilla por detrás esto ya que es lo que hice armé mi figura en el papel ¿cuánto me tomó esto? muy poco tiempo tendría que seguir arreglando el hombro ¿cierto? y aquí es donde empezamos a irnos de lo general a lo particular pero aquí esto yo yo ya más o menos lo tenía armado tengo que solo reconocerlo con esto que yo hice aquí es suficiente para saber para saber cómo es la figura que yo quiero pintar ustedes tienen que aprender chicas a confiar en su ojo esto aquí está muy puntudo borro está muy puntudo ya esto esto es lo que yo quiero que ustedes hagan cuando les digo primero deben reconocer la figura esto es lo que yo quiero que ustedes hagan no necesito más que esto necesito que que sitúen lo más alto que en este caso era el brazo que estaba sobre la cabeza ¿no es cierto? a continuación la cabeza los dos pies miren su figura mirenla la cabeza ¿no es cierto? la cabeza ¿cuánto sobresale del hombro? muy poquito muy poquito muy poquito este hombro es más bajo que el otro ¿por qué? porque ella está en torsión bajo por la espalda ¿no es cierto? bajo por la espalda y a continuación tengo la otra pierna ¿cómo es el ángulo que se produce aquí? eso es lo que yo quiero que vayan viendo y reconociendo ¿cómo es el ángulo que se produce aquí? ¿qué pasa con el pie? ¿cuál es la posición del pie con respecto a la pierna? ¿cuál es la posición del otro pie? ¿cuál es la posición del otro pie? ¿no es cierto? uno está totalmente de lado en cambio el otro está mirando hacia arriba ¿no es cierto? hacia arriba las proporciones el pie yo canso 39 no puede ser un pie chico con este tamaño ¿cómo están las piernas con respecto al torso? ¿cómo quedó este brazo? y tengo la figura puesta para después en un segundo papel estudiarla con más detalle pero esto que nos tomó ¿cuánto nos tomó Tatán? 15 minutos esto nos tomó 15 minutos o sea yo a ustedes tengo que ponerles el tiempo y tengo que decirles en 15 minutos en 15 minutos ustedes me hacen la figura esta figura esta figura primera que es la que ustedes en la que ustedes están empezando a conocer el objeto a pintar así que eso va a ser la tarea de hoy yo les voy a enviar la foto esta misma y necesito y necesito que ustedes la pinten en 15 minutos se puede ¿verdad? no hay problema ¿qué estoy haciendo yo? ahora ya estoy yéndome a los detalles pero ¿qué pasa? que en una primera aproximación no quiero que ustedes se vayan a los detalles sino que quiero que me pongan la figura en la posición correcta dentro del papel eso es gracias chicas chao